Música Hola que tal gente yo soy Diego y bienvenidos a mi canal Este es el video de Halloween que tenía que haber hecho Pero ya sé que es noviembre y no importa El punto es que ustedes disfruten el video Así que voy a estar asustando a gente Y pasar por los drive-thru de car, restaurante rápido Y ver las reacciones al verme con una máscara de Halloween Así que vamos a ver las reacciones que tengan Y pues vamos a continuar ¿Puedes hablar con un manager? ¿Me escucho eso? No No, ok No, ok ¡Gracias! 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 Oh my god Oh my god Oh my god Why would you do that? Oh my god Take it off, I wanna see your face Why? Cause I wanna see your face What am I doing wrong though? Why do you need to see my face? Why? Take it off What if I mug you? Can I see your face? Let me see your face Why though? Cause I wanna see your face You think I'm gonna rob you? Now you know I can't rob you now Okay, here you go Are you recording that? It's for a YouTube channel Oh my god It's for a YouTube channel Oh, hello YouTube But thank you guys Have a good night You too But I got him though I got him I got him Almost got him But I got him though You got him? You got scared, I saw him You got scared, you did? Have a good night bro Have a good night guys Hello you man Really nigga? Thank you What the fuck? What the fuck? How are you going man? Thank you Thank you Thank you What the fuck? No, no, no. 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 Y bueno, este es el video de hoy, espero que te haya gustado, tuve unas reacciones muy locas como ya oyeron, fue muy divertido hacer este video, así que no te olvides de poder darle like, compartirlo y suscribirte a este canal que voy a seguir subiendo cosas mucho más chéveres, tratando de hacerle pranks a gente, a ver qué tal su reacción, pero espero que te haya gustado y sin más, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!